Que vengan rumberos Que suenen los cueros Que vengan rumberos Oye, que vengan, pero que vengan rumberos Que suenen los cueros Pero que suena, 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 me la rumba Que eso es lo que yo quiero Que vengan rumberos Ay, no, que equivoquen conmigo Así que yo llegué primero Que suenen los cueros Con los muchachos del barrio delgado Gozando el quinto Que vengan rumberos Que siga la fiesta de rumba Que repiquen los cueros Que suenen los cueros Ahora sí que canta rumba Para chiboleros Que vengan rumberos Que no me paren la rumba Que eso no es bueno Que suenen los cueros No la paren, no, la paren, no La paren, no, la paren, no Pero si tú quieres salsa de verdad Ahora sí que vamos a gozar Se formó la tienda donde tú querías vacilar Ahora sí que vamos a gozar Saga tu pareja ahora Pa' que ella pueda cuadrar Ahora sí que vamos a gozar Y ahora que estamos en familia Así que vamos a gozar Ahora sí que vamos a gozar Llegó, llegó la tienda Que todos esperaban Ahora sí que vamos a gozar Y yo sé que con este swing sabroso Mira tú te vas a quedar Ahora sí que vamos a gozar Ahora sí que vamos a gozar Ahora sí que no me paren la rumba De Colombia, number 177 Baila Latino Gracias Aplausos 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 Aplausos